Hola, buenas, buenas, hola a todos. A ver, ya estamos dos. Poco a poco. Bicilab, ya se ha conectado, ya tenemos al tío Javi. Y vamos a ver si don Pedro... Qué puntualidad, tío. Espectacular, ¿eh? Puntualidad épica, ¿eh? Puntualidad épica, tío. Vamos a ver. A ver si Pedro, que ya me dijo, yo esto de los directos, a mí se me queda como muy nuevo. A ver. Ya parece sereno. Lo normal es que de cuatro, que todo vaya perfecto, es complicado. Que siempre cuando hace uno solo ya se complica. Pero bueno, esto. Ah, ah, ah. Ojo. Ojo, cuidado. Don Pedro. A ver. A ver, ¿qué pasa? Igual sale de la cortina. A ver la cortina, tío. Toc, toc, toc. ¿Pero qué me estáis haciendo? Me estáis saboteando. ¿Por qué me estás enfocando? A ver la cámara, a ver la cámara, Pedro. Gíralo. Yo digo yo, ¿dónde está la cámara? Dale a las dos flechitas que salen así como cruzadas debajo de tu imagen. Qué duro, qué duro es este deporte, Pedro. Pero si es que... Ah, vale, vale, vale. Las cortinas estaban bien, pero... Oye, tú llenas más la cámara, ¿eh? Eres más de los medios. Mucho mejor. Es que me daba vergüenza. No estás acostumbrado a los medios, ¿no? Oye, no, no. Esto impone mucho. Yo estoy seguro que no lo peto, pero tenemos ya casi 400 tíos aquí conectados, ¿eh? 400 ahí deseando escuchar. Escuchar sobre todo a dos sectos, ¿no? Sí, bueno. Bueno, Antun, tú y yo estamos aquí. Nos vamos a escuchar a Salud. No, no va a ser aún. A mí no va a ser, ¿eh? A mí no va a ser. No somos teloneros. Pero bueno, yo voy a dejar la batuta de la dirección de este directo a mi amigo Antun, que está sobrado en cuanto a lives, YouTube, podcast, directos... Es curioso, Héctor, porque claro, yo tengo que ponerme aquí a presentar a Javi y a Pedro, que les conoce todo el mundo, y claro, y Javi y Pedro no tienen ni idea de quién soy yo. Entonces, yo les voy a contar un poco, para que sepan quién les va a hacer. No, si es que tú no tenías que estar al principio. Esto era una cosa entre Javi y yo. Es lo que quiere la gente. Eso es lo que hay, hablar con los buenos. Que nada, Pedro, Javi, que simplemente, que yo llevo un podcast con unos amigos de ciclismo y trabajamos con Héctor en Mediterráneo en Gran Fondo, en Mediterráneo en Epic, y claro, nos dio la oportunidad de charlar con Pedro Delgado, el embajador, y Javi Sancho, que ahora nos va a contar qué lío tiene con Mediterráneo en Gran Fondo, que también está ahí medio engañado, y a charlar un poquillo, ¿se parece, no? Me parece muy bien. A mí me parece un planazo. A mí, a mí... No tenía nada mejor para, ¿eh? Un martes a las ocho. A un miércoles, a un miércoles, que, a ver, la historia, estamos ahora, se nos escucha bien y todo, sobre todo, Héctor, tú echa un ojo si quieres al chat, porque la gente está ahí. Y, perdona, miércoles Sancho será mañana, hoy es martes, en mi agenda. Hoy es martes, perfectamente, claro, claro, hoy es martes. Hoy es martes. Ya ha calado la pájara y todavía no ha salido. Saca una palmerita esa de chocolate, Javi. Por ahí tengo, por ahí tengo, por ahí veo. De estas palmeritas hay muchas preguntas, porque ayer abrimos una cajita de esas de preguntas de Instagram para Pedro y para Javi, y a Javi el 90% son dirigidas a las palmeritas de chocolate. Claro, nos contará un poco... Está creando una marca de pastelería, ¿eh? Oye, pues... No, buenas cuentas. A lo mejor tienen dicho buena ahí. Que, bueno, yo creo que no hace falta presentar ni a Pedro ni a Javi, que les conoceréis los 300 que estáis ahora conectados. Los dos nos levantan pasiones, cada una a su manera, y nos hacen también reír. Y, bueno, Pedro Delgado, pues, ha ganado ya dos vueltas a España, si no me quedo con Tour de Francia. Yo, si me permites decir, entre los tres tenemos dos tours y una vuelta a España. Aquí cada uno, cada uno que luego respalza lo que... Entre los cuatro... Entre los cuatro... No, a Héctor se ha abandonado, Héctor, ¿no? Yo estoy ya a otras. A Héctor le quedo... A Héctor le queda... La alta competición la ha dejado aparcada. Ahí está. Estamos. Que, bueno, si queréis, por organizar un poco, Héctor, lo que te he dicho, me echas un ojito cuando puedas al chat, y luego, sobre todo, pues, yo os puedo soltar un poco las preguntas que nos han hecho para Pedro y para Javi, y vosotros ya contestáis, y luego hablamos un poco de lo que viene mediterráneo. Para Pedro ha habido un montonazo de preguntas, claro. Ha habido un montón de mensajes, fíjate, de agradecimiento y felicitaciones. Uno de ellos de mi madre. Dándote las gracias por todos los momentos que nos has hecho pasar. Así que un saludo, Petri, que estoy hablando con Pedro Delgado. Esa no la vi yo venir. Y eso, pues, por todas las locuras que has hecho en tu vida y lo bien que nos lo has hecho pasar, un montón de mensajes, pues, dándote las gracias. Y luego hay preguntas muy interesantes, algunas actuales, otras de tu época como ciclista profesional, y se ha repetido una mucho, que es... En tu época actual, ¿por qué no haces prácticamente el mountain bike o no se te va haciendo el mountain bike o si haces el mountain bike? ¿Cuál es tu relación con el mountain bike? Bueno, mi relación es... Sí que hago mountain bike, pero sinceramente hago poco. Soy bastante perezoso. Eso de lavar la bicicleta todos los días, según vengo, me echa un poquito para atrás. Posiblemente eso sea la cosa más importante. Pero luego dije, bueno, yo he sido siempre en la carretera, a nivel físico, yo hago un poquito la bicicleta porque necesito quemar energías, ¿no? Y yo creo que, bueno, la mountain bike las quemas, pero la intensidad con que haces la bicicleta de carretera es mucho mayor que con la de montaña. Entonces, pues, entre... Por no limpiar la bicicleta, por lo perezoso que soy y que a nivel físico me apetece salir más con la de carretera. Además, bueno, yo vivo en Segovia, la verdad es que tengo el campo al lado, pero cuando estoy en Madrid, que vivo... Mi residencia habitual es Madrid, pues, claro, hasta que sale... Me gusta salir desde casa en bicicleta. Entonces, claro, salir en una gran ciudad como Madrid, una bicicleta de montaña o la de carretera, pues... La de carretera se te hace mucho más rápido salir y encontrar un camino. En la de montaña, hasta que encuentro el primer camino de tierra, me he pegado ya cinco kilómetros aburridos con semáforos y... Y no sé, el cambio con la carretera voy más... Salgo más contento de casa. Las carreteras de ahí de los puertos de Guadarrama te las conoces un poco, ¿eh? Sí, sí, pero solo un poco, vamos. Solo un poco. ¿Cuál es tu puerto favorito de ahí de la zona? El puerto... Hemos perdido la... La dos vertientes, la vertiente segoviana como la de Madrid. Primero porque estás metido entre bosques, que hay muy poquita circulación. Hoy en día, afortunadamente para los ciclistas, está muy bien asfaltada las dos vertientes, que eso a mí tampoco es que me echase para atrás este puerto, le daba más magia a un puerto más típico, a lo mejor, de mi época, cuando sobre todo la vertiente segoviana estaba un poquito más levantado el asfalto, o asfaltado con un poco más de rugosidad. Pero yo, nada, mi puerto más bonito que hay ahí es Navafría. Es espectacular, eso sí que es verdad. Javi, a ti también te han hecho muchas preguntas, ¿eh? La de las palmeritas por un lado. Eso seguro. Eso te la dejamos de postre, nunca mejor dicho. Pero yo, y esta es un poco personal mía, porque te tengo mucho interés en saber cómo o de dónde surge el personaje que ha triunfado en redes sociales, si es que es un personaje de cuando vas corriendo, de cuando vas con la bicicleta. Y sobre todo ese momento puntual, si te acuerdas, cuando te diste cuenta de que dijiste, hostia, esto funciona muy bien en redes, tío, que subiste un... ¿Cuál fue ese rey de esa story, ese vídeo que subiste y dijiste? Pues el orden al final es que yo soy cómico y hago monólogos desde hace 15 años, ya que me dedico a ello, y el deporte me ha gustado toda la vida. Y entonces, yo notaba que capacidad para el deporte no tenía. Yo notaba que le metía ilusión, le metía ganas, Perico se dio, porque hemos estado por la Sierra de Madrid haciendo un puerto de la Perico Puertos y casi me empadrono ahí, casi me compensa quedarme a vivir. No, no uno. Hiciste dos, hiciste Smolcwera, que es el más duro por la vertiente dura y luego Cotos. Yo de alma todavía estoy ahí, subiendo. Todavía no he superado. Y yo he sido cómico desde hace 15 años, el deporte siempre me ha gustado, ¿no? Entonces, llegó un punto que dije, yo vivo muchas situaciones que son de humor, en grupeta, en bici. Los primeros vídeos que hice fueron en plan cachondeo de que la grupeta no me esperaba, pues situaciones que vivimos todos, ¿no? El típico que te dice, salimos de tranqui si luego es un atrapado, o como te dice Perico también, en plan de, ¿ves esa curva? Pues después de esa curva ya casi llegamos y quedamos tres kilómetros. La última curva, la última curva. La última curva. Claro, yo dije, tenemos que juntar, si soy cómico y me gusta y me gusta el deporte, y creo que hay muchas, muchos temas que pueden funcionar, pues arranqué con algunos vídeos vinculados a la bici. Después sí que vino un vídeo corriendo, el que fue el primero que hice corriendo por la montaña, que sí, sí que petó muy fuerte y es el que me hizo más conocido. Pero el vincular, digamos, entretenimiento y deporte era porque llega a la conclusión que a nivel de resultados deportivos no iba para ningún lado y digo, pues vamos a juntar la parte, digamos, divertida que podemos vivir todos con la parte deportiva. Y hasta ahora, ¿eh? Que no paras, tío. Sí, ahí estamos. ¿Dónde estás ahora rodando? ¿Estás ahí haciendo gira por dónde? Pues vengo de hacer ahora mismo Huesca, Valencia, dos días y ahora voy a Madrid el 6 de abril. Después engancho Barcelona, Bilbao, Valladolid, estoy portada a España de gira ahora mismo. ¿Estás contento entonces con todo esto? Sí, la verdad es que guay. Me da mucho mejor que en el ciclismo. Javi, nos cuenta esta película, nos vende esta milonga, pero también es un poco el tópico de que todos vamos ahí de paquetes, porque Javi, ahí donde le tenéis, los que le conocéis, sabéis que te has recorrido medio mundo con la bicicleta. Has hecho las pruebas más gordas que hay. Sí, pero ninguna le ha acabado con buena cara, ¿sabes? Me refiero que por más lejos que me vaya, no voy más rápido y aguanto más. Sí que fue una época que hice muchas carreras por etapas, que estábamos haciendo un programa con Santi Millán, hicimos la Cape, unas en México, una en Cuba, en tal. Y ahora estoy en el foco de volver a reenganchar ese nivel de bici, de poder encontrarme bien para disfrutarlo. Sin más, es decir, dentro del sufrimiento que tenemos, pues el no ir preocupado. Lo que nos pasa a todos los que a lo mejor vamos de culo, concurro con lo que sea, que no puesten una continuidad, es decir, me apetece pillar un punto de forma en el que yo no diga, me voy a la Mediterránea, son 1.600 de desnivel, me parecía un poco hace tres meses, pero hoy me están pareciendo demasiado. Pero que son todos para abajo. Son todos para abajo, sí, 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 como la de montaña. Te tengo ganas, pero a ti también, te tengo controlado. A estos no hay que creerles casi nada de lo que dice de su carrera. Voy leyendo cositas que por aquí, pues Javi ya tiene su gente pagada, que qué bueno eres en los monólogos, me has hecho reír como nadie. A ver, los seguidores de pago, Javi, maemía, maemía, vaya cuarteto tenemos aquí. ¿Cuándo vienes a no sé dónde? En fin. Igual es mi madre para cenar ese mensaje. Palmeritas de chocolate en la Mediterránea en Epic ya, lo he anotado, lo he anotado los coñan, habrán palmeritas de chocolate porque si no, Javi no viene. Eran unas de las cláusulas importantes del contrato. Las cláusulas. Es el intercambio, no hay más. Hablando de palmeritas y de nutrición, una de las preguntas que le hacen a Perico, que a mí me interesa ahora, es que ¿qué desayuna Perico habitualmente? Toma algo especial antes de una ruta, gracias. Eso lo dice Loida Roal. Yo soy de la opinión que, sobre todo, una cosa es lo que estamos acostumbrados, incluso a veces comentamos en las transmisiones de ciclismo, lo que hacen los profesionales que tienen una dieta muy controlada y lo que hacen antes de una etapa. Yo siempre digo, tú, da igual que sean 200 kilómetros que 100 kilómetros la marcha, yo siempre digo que hay que desayunar lo que tú estés acostumbrado a desayunar. Si quieres, un poquito más de cantidad, pero normalmente los que participamos ya en las marchas cicloturistas o ciclodeportivas, unos tendrán más aspecto de que estamos en forma, luego es otra realidad, pero digo, hay que desayunar lo que tú estés acostumbrado. Lo único que sí que llevar geles, barritas energéticas y cada, bueno, al principio a lo mejor cada media hora o al principio una hora, empezar cada media hora a tomar algo, ¿no? Digo porque mucha gente, antes de la Mediterránea en Epic, la larga, que en principio la que haré yo, 206 kilómetros o 208 kilómetros. No, en principio no, perdona que te corte, en principio no. Bueno, el caso es que yo digo, hay que desayunar lo que tú estés acostumbrado, porque hay mucha gente que desayuna mucha cantidad de arroz, pasta, y luego tiene el estómago que le cuesta digerir todo eso porque el cuerpo siente algo extraño. Entonces, tú, yo siempre, tú desayuna lo que estés acostumbrado y lo único que, si sabes que es un desayuno más ligero, pues trata de empezar a comer cuanto antes en la marcha para que tú ya tengas unas reservas y las vayas gastando poco a poco. Y yo lo que hago, o sea, yo suelo desayunar siempre un poco de fruta y pan tostado, con mantequilla y mermelada, con un té, y yo a la de 206 kilómetros de la Mediterránea en Epic, es lo que voy a desayunar. Sí. Te voy a contar una anécdota que me pasó con Pedro. Primer año de la Mediterránea en Epic Gran Fondo, era el previo, estábamos grabando unos vídeos de reconocimiento, en el de cabanes, subimos a un pueblecito que se llama Cuya, que pasamos también ahora, y paramos a almorzar en Cuya, en un barecito de estos de pueblo, pedimos el almuerzo del ciclista, que se llama allí. El almuerzo del ciclista no es más que una bandeja con panceta, chorizo, morfilla, lo manizas, pan con túmaca, lioli. Era tremendo. Y uno de los que venía con nosotros le dice, pero Pedro, tú esto, cuando eras profesional, ni lo veías, ¿no? Y la respuesta de Pedro, que yo la tengo aquí grabada, dice, a ver, yo cuando era profesional, todos desayunábamos un chuletón de carne, un trozo, un filete de carne. Y dice, pero como era, yo no sé si era bueno o era malo, pero era lo que desayunaba todo el pelotón. Con lo cual, íbamos todos con las mismas balas. Dice, y yo me dejé el ciclismo cuando los italianos empezaron, que se ha comido avena, que se ha comido... Hay momentos de dejarme el ciclismo, porque eso no era. Se acabó. Y vamos, nos reímos porque decíamos, no, no, allí todos estaban chuletón y era lo que había. No, no, Pedro. Yo lo cuento muchas veces. Encima que luego, encima, llegabas pájaras, ¿no? Sobre todo de juvenil, que eran 70, 80 kilómetros, te levantaban o te despertaban tres horas antes, dos horas y media estabas ya ahí tragando, pues, un plato de arroz abundante, un buen bistec, huevos fritos. Y, claro, después de eso, como era a lo mejor las siete y media de la mañana, pues había que desayunar algo, para que no te quedases con hambre. Croissant, el café con leche, mantequilla, mermelada. Y yo, en una carrera, no entendí. Joder, vaya pajarón que me he cogido. Y yo, al próximo carrera tengo que comer más. Por eso, muchas veces, claro, tú siempre tienes la sensación desde un punto de vista muy personal y dices, joder, ¿cuánto más tengo que comer mucho para tener reservas? Y eso, hoy en día, yo creo que, como digo, la gente que salimos en las marchas, tenemos reservas ya innatas, ganadas con los años, ¿no? O sea, las reservas las tienes. Y lo que tienes que hacer es a tu cuerpo no darle un trabajo extra comiendo demasiado y algo raro, sino haciendo normal. Pero, claro, en mi época era increíble. Yo, cuando los veo ahora, que pesan el desayuno, que pesan la pasta que toman, que pesan el muesli para tomarlo con un zumo o cualquier... Y lo pesan todo, yo les voy diciendo, pobrecito, la hambre... Bueno, y es que es verdad, pasan mucha hambre. Pobre gente, pobrecito, pobrecito. Pero esos son los profesionales. Nosotros somos mortales. Nosotros somos gente que tenemos que ir a disfrutar. Y, por lo tanto, tampoco hay que desayunar, pero tampoco sin pasarse. Pero luego ya, si hay que parar en los habituallamientos, uno se para. Pasos, 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 la organización se curra. No sé habitualmente cómo se curra esto. No, no, Pedro, para, ¿eh? Que yo lo veo, ¿eh? Que yo voy siguiendo carrera y lo veo parar y tomarse sus cositas y sí. Está guapa. La respuesta está ha acabado, Pedro, porque una de las preguntas que nos han hecho, que la había hecho José Masefus, dice, Perico, diferencias que encuentras entre el ciclismo que viviste y el actual. Y, bueno, aquí tenemos una de ellas. Hay muchas, entiendo. No, no, pero yo digo que el tema de la nutrición es algo increíble. Sobre todo porque, otra, o sea, también todo al hilo de la alimentación. Cuando íbamos a correr en los años 80, tú, la vuelta o el giro, todos tratábamos de decir, bueno, a ver si empiezo con uno o dos kilos de más, ya depende de la constitución de cada uno, porque la propia competición te iba a ir dejando más fino, ¿no? Siempre pensando que para cuando llegase el final de la carrera, estaría en tu peso forma. Hoy en día no. Hoy está todo controlado el gasto que tienen energético y cómo hay que reponer lo que quema, no extra, que hacen que empiecen ya en peso forma. Y esto, o sea, hay muchas diferencias, lógicamente son muchos años, pero que a nivel de nutrición ha variado, sobre todo en los últimos cinco años, el tema de la nutrición en el ciclismo profesional, para mí es la gran revolución. Es verdad que llegaron los vatios, entrenar por vatios, y todo esto, pero sobre todo el tema de la nutrición ha revolucionado ahora mismo el deporte. Todos están en peso forma, todos pasan un hambre terrible. En mi época terminábamos las carreras y solo por el aspecto anímico siempre tomábamos un vaso de vino después de la etapa para, no sé, para tener un poquito más demorado. Ahora el vino lo tienen también cerrado. Cuando gana alguno, el champán o el cava, echan un sorbito y ahí está, si no, el nutricionista vigilando que no hay que pasarse. Que tú estás un poquito, 100 gramos por encima de tu peso, así que está súper, eso a mí me parece muy duro porque ya de por sí el esfuerzo es muy grande, supone muchos sacrificios de entrenamiento y encima, claro, tu cuerpo es joven, gastas mucho y te pide comer. El cuerpo te pide recuperar un poco por encima de lo que gastas y tiene unos hábitos ahora muy estrictos y me parece, vamos, que para mí eso ahora mismo, yo porque era muy tragón también es verdad, me parece un esfuerzo sobrehumano por parte de todos. La verdad es que, joder, tiene un sacrificio de la leche. Yo quería hacer una pregunta a Javi. Dale. Muy, Javi. No, no, muy silencio. Yo también, yo Wesley también, Wesley también y también me lo peso por las mañanas. No me lo creo. No, ¿qué eres? ¿Más running o más cycling? Por tomar el mismo adjetivo. Bueno, bueno, más de bici, de toda la vida, de toda la vida, más cycling. La bici es lo que me ha gustado toda la vida y donde disfruto más, donde tengo las experiencias más chulas, donde hago las pruebas. Si os fijáis, yo hago pruebas vinculadas a bici, a correr, no, porque no, he hecho toda la vida, toda la vida he hecho bici y sinceramente me hago, me resulta muy lesivo el correr con el impacto y tal al no estar acostumbrado y me gusta mucho más, mucho más la bici, muchísimo más. Y cuando vas a, por ejemplo, ya por curiosidad, cuando grabas los vídeos que te grabas haciendo trade, ¿tú vas a hacer trade o vas a grabarte el vídeo? Cuando lo voy a grabar, voy a grabar. Vas a grabar, ¿no? Salgo de casa, camino nada, 10-15 minutos, que muchas veces salgo de casa sin saber el tema que voy a grabar ni nada, no lo tengo en mente ni nada, me viene el tema y arranco a grabar. Veo que me gusta y caminando me vuelvo a editar el vídeo, pero cuando salgo a grabar, salgo con el foco en grabar. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estás ahora en el plan ciclista? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿En qué nivel de forma te encuentras? Pues poco a poco estoy ganando así más continuidad que entre, que he tenido grabaciones de programa, la fila y todo el rollo no podía. Esta semana sí que la tengo de parón porque en Semana Santa no tengo actuaciones ni nada y sí que quiero pillar el punto ese de continuidad, de echar unas horas cada día para encontrarte y a eso que pasas el calvario ese de retomarlo, ¿no? Cuando vienes de parón la primera semana que es un drama que pasas por el repecho de cerca de tu casa que dices, este es nuevo, este antes yo no lo notaba y aquí, y aquí ahora esto me han puesto inclinación o me están añadiendo digamos subidas y el plan es ahora meto toda la arrancada porque este año el foco lo voy a poner en bici, en bici porque es lo que más me apetece y tengo muchas ganas de ir a dar vueltas por ahí a Purulá, a la Mediterránea, a cositas. A cositas porque no quiero asustar pero si no me equivoco estamos en marzo, marzo, abril, en un mesecito tenemos la primera cita importante, los cuatro vamos a estar ahí, cada uno a nuestra manera, 27 de abril. Yo seguro. Yo también. Yo también, por aquí Pedro preguntan que qué distancia vais a hacer cada uno. Esa, esa. El Mediterráneo Ethic Gran Fondo. Ah, solo hay una, ¿no? No. Para Pedro solo hay una que es la larga, la oficial es la larga, la de 205. Y Javi, ¿tú cómo lo ves? Que a mí con Pedro no me hablas sobre el feo. Yo voy a hacer la corta, yo voy a explicar sinceramente cómo fue todo lo que pasó. Yo con Héctor tengo buen rollo y buena relación desde que me creyó la vida con la de montaña cuando nos conocimos que yo dije veníamos de hacer pruebas de bici de montaña por todo el mundo, Sudáfrica, México y fuimos a Oropesa en plan que bueno, esto está al lado de casa, esto tal, y de paseo y pillamos muy fuerte, pillamos muy fuerte ahí. Y desde ahí tenemos muy buena relación y hacía tiempo que no hacíamos nada y no nos juntábamos. Entonces yo le dije va, la de carretera, que en esta habrás tenido detalle, no ponerme Pedro Lóz en el camino como me hiciste en la de montaña, pues digo, a ver si hacemos algo juntos y vi que estaba perico de embajador y le dije, me pido ser embajador de la corta porque yo represento la corta y hay que darle valor a las distancias cortas porque para mucha gente supone un esfuerzo, es decir, a veces nos vamos a la épica a las largas distancias y según la situación que tú tengas vital, la corta es un esfuerzo muy grande para muchas personas y digo, hay que potenciar las cortas porque mucha gente va en el grupo, lo encontraréis, supongo Héctor, ¿verdad? De que vienen un grupo de Madrid 6, 3-7 van para la larga, 3-7 van para la corta y eso es lo que provoca que se puedan ir todos juntos a pasar el fin de ahí a la zona. Pero hay una cosa, Javi, que sepas, los que hacemos la larga tenemos atajos, los que hacen la larga tenemos atajos, ¿eh? No, 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 pero digo, yo te marcaré, no sé cómo va el tema de los giros, si va por colores, por qué va, pero te marcaré, te diré, tú eras esa, ¿eh? Acuérdate. A ver, lo bueno que tiene la Mediterránea en Epic Grand Fund es que tú en la inscripción, tú preseleccionas la distancia que crees que vas a hacer pero en ese día tú decides, aunque hayas dicho a la corta si te ves con fuerza tiras a la media y si te ves con fuerza tiras a la larga o al revés, que te has venido muy arriba, te has apuntado a la larga y cuando llevas 70 kilómetros dices, pues igual no es el día y te desvías a la corta. Entonces, esto está, bueno, pensado para que todos decidan, hay una salida y todos deciden en el momento que quieran, cuando llegue el punto. Entonces, yo puedo estar apuntado a la corta y elegir, decir, ah, pues mira, me veo para la larga. La supercorta, la supercorta no. Pueden pasar eso, pero tranquillísimo sabiendo que puedo a la larga. estamos hablando de la larga, la media y la corta para la gente que esté viendo ahora mismo el directo y no sepa de lo que hablamos, Mediterránea en Epic Grand Fondo Bay Rotor, tres distancias, 110 kilómetros, 1650 metros, que es la corta, pero hay que hacerlo, hay que echarle ahí, tienes que echarla. La vimos corta por ponerle un nombre, como te digo. A ver, oficialmente, vamos a aclarar, para ser correctos, la Mediterránea en Epic Grand Fondo tiene un recorrido, que es la larga. Ese es el recorrido oficial. 106 kilómetros, 3.000 kilómetros. Exacto. Ese es el recorrido. Y luego hay dos puntos de retorno anticipado a meta. Esto también son por temas de reglamentación, de tráfico, de guardia civil. ¿Vale? Entonces, hay dos puntos que tú, llega a un punto, nada más pasas al Bocacer y puedes desviarte ya a meta, con lo cual, si te desvías en ese punto, terminas haciendo 110 kilómetros y luego hay un segundo punto de control, cuando bajas cuya, que si te desvías ya hacia meta, porque no te encuentres bien, porque no te ves con patas y tal, terminas haciendo 160. Y los que hacen todo el recorrido completo, que es el recorrido oficial, terminan haciendo los 206 kilómetros y 3.500, que no está mal. Héctor, una cosa, el año pasado no era 212 la larga. Sí, pero... Que ha cambiado de la del año pasado a esta. Va a ser más corta, gracias a Dios. Tu puerto preferido, que es el de Chogos, el último puerto de la larga, este año lo hemos tenido que retirar, porque en conversaciones con el ayuntamiento, justo ese sábado, coincide con un evento cultural muy importante de la provincia, que es el Peregrines de los Souseres. Y, si bien el Peregrines son pocos, pero hay mucho público que va a ver al Peregrines. Entonces, esa es la zona donde más visitantes van en coche a ver al Peregrines. Entonces, teníamos dos opciones. O... O... O 240 o 206, ¿no? Entonces, decidimos este año para no tener problemas de seguridad mundial quitar este puerto y ya desde el coche del vidrio cuando pasas a Benafigos ya tiras para abajo hacia la chaneta. Con lo cual, Chodos, este año, que más de uno va a resoplar muy alegre cuando llega al coche del vidrio y va a decir, uf, porque Chodos es cortito, pero es muy peleón con un asfalto regulero y se hacía bola. Se hacía bola. Héctor, pregúntale en el chat porque hay gente que está dudándose de apuntarse a la corta o a la media. ¿Quedan inscripciones? ¿La gente se puede apuntar a la Mediterránea en Grasano todavía? Sí, sí. Quedan inscripciones, pero ya... Ahora mismo no recuerdo, pero te lo consulto rápido, ¿cuál es el último día de la inscripción? Bueno, el que esté pensado es que vaya entrando porque no debe quedar un tiempo para la carrera. No debe quedar un tiempo. Sí, sí. En breve cerramos inscripciones, pero estamos ya en 3.000 participantes y calculamos que, bueno, por estadísticas con respecto a años anteriores, en el último mes siempre se nos apuntan entre 300 y 500 personas. Con lo cual, estaremos en torno a los 3.400, 3.500 este año, lo cual es una buena grupeta. Es una buena grupeta. ¿Tú lo has hecho alguna vez o va a ser tu primera vez? Ya primera vez, Javier. Primera, primera para mí también. Pedro, tú que eres ya el más experto en Mediterráneas, damos algún consejo. ¿Qué tal es el recorrido? Cuéntanos. Bueno, yo, el primer consejo que doy siempre a la gente que está allí, como nos encontramos muchos el día antes, digo, no desayunéis más de la cuenta que el tío del mazo te va a dar igual. desayunando mucho, tan poco poco, pero algo muy normal. Y luego es eso, que vayan comiendo cada media hora al menos, o sea, porque al final los puertos se empiezan a acumular. Los puertos son muy llevaderos, a mí lo que más me gusta es que no son de estos puertos que necesitas, hay unas rampas impresionantes, que hay alguna zona que agarra, pero que son muy cicloturistas, muy de pedalear y de disfrutar del paisaje. Luego hay otro tema que yo siempre digo es buscarte tu grupo, que ese es un problema, claro, porque cada uno tiene un nivel de ciclismo y su grupo cuando sales al principio crees que es uno y luego te das cuenta que es otro que va más, que va detrás tuyo, ¿no? Y ya cuando llegas a tu grupo, llegas fundido y ni tu grupo puede ensinar. Que en ese género, ese perfil de ciclista me encuentro yo, porque yo más o menos sé, pero ¿qué ocurre? Como vas a ver si ahí he agarrado la rueda, que si luego bajando agarras alguno, siempre me veo en un grupo que no es el mío y me pasa factura en los últimos puertos. Pero bueno, siempre está uno en la sensación de decir, joder, yo que he ganado el tour, vueltas a España, coño, yo tengo que estar más delante, ¿no? Pero ya cada vez soy más consciente de que los primeros 100 kilómetros trato de gastar lo menos posible porque al final se me hace muy largo. Entonces eso, regular un poquito la comida, el esfuerzo, no gastarse mucho, yo creo que hasta Cuya, para mí Cuya es el puerto referente. Tratar de mantener una frescura hasta el alto de Cuya, que no sé si será medio, media mediterránea, más o menos, y a partir de ahí si veo que tengo ganas de pelea, pues entonces ya lucho más el grupeto que me encuentro yo o simplemente reconozco que se me ha vuelto a secar la boca y a buscar a uno que viene más atrás. Nos pregunta Néctor, es una prueba espectacular, los avituallamientos son una pasada y hay una pregunta que es si tenemos o si tenéis estimado más o menos el tiempo de ruta. Es una pregunta muy genérica, claro, porque no sé si, 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 a ver, el tiempo, o sea, los puntos de corte están calculados para que tú puedas hacer la marcha en 20 kilómetros por hora. Si tú mantienes un 20 kilómetros por hora, que entendemos, el que no lo mantenga pues igual se ha venido un poco arriba a 20 kilómetros por hora en los puntos de control si no llegas pues entonces ya te desvían directamente a meta. Pero vamos. ¿Y habrá zona de parking para autocaravanas? Jamón Bike nos lo está preguntando. Habrá zona de parking para autocaravanas pero lo que decimos siempre entre Oropesa y Cabanes hay cinco o seis campings y lo que de momento no está permitido es desplegar el camping o sea, no hay zona de autocaravanas al menos de momento porque claro al final los campings de allí pues están abiertos pero sí es una época donde Oropesa todavía no ha iniciado la campaña estival y claro hay parkings y están prácticamente todos disponibles tenemos todo todo Oropesa para nosotros y teniendo en cuenta que el antiguo complejo marinador ahora Matthew World todavía no está pues abierto pues aún más seremos los dueños del territorio casi una vez más pues nada con muchas con muchas ganas no sé vosotros pero yo tengo tengo ganas de que llegue el día yo otra pregunta para los que como yo somos profesionales de esto estaba mirando ahora mismo en la web y yo me gustaría bajarme el gpx o sea el track de la marcha ¿dónde lo tenéis? sí en recorrido claro lo que pasa que lo teníamos pero lo tuvimos que quitar para el cambio último y ahora lo volveremos a subir actualizado porque claro una vez esto es que el proceso de los permisos es muy curioso por parte del organizador claro tú ahora tienes una conversación con un ayuntamiento acuerdas algo con el alcalde del ayuntamiento modificas el recorrido pero no vale eso ahora luego tienes que ir a guardia civil y consensuar con guardia civil con el resto de ayuntamientos porque modifican los horarios de paso tocamos 14 términos municipales pues tienes que volver a iniciar las conversaciones con los 14 términos municipales y cuando ya en todos han dado el beneplácito pues entonces ya puedes publicar el archivito de nomás pero sí, sí ¿ves? eso le preocupa a él lo del track porque sabe que va a ir delante y no va a tener referencia de gente que vaya delante yo como sé que voy a seguir a mucha gente pues no me preocupo no me preocupa lo quiere para ver el track no, Javi ¿sabes qué pasa? que lo del track ya los que cada vez lo lleva más gente es por orientación porque al final ya no sabes el puerto dónde tiene las zonas duras cuánto te quedan el avituallamiento dónde está y entonces para mí es una herramienta muy cómoda sobre todo ahora estos Garmin que te dice las rampas que aunque tú bajas los puertos te ayuda mucho y sobre todo como acaba de decir Héctor ha cambiado ese recorrido ha quitado ese puerto de carretera Saltarina que para mí sinceramente era lo peor así que gracias mi carrera en Epic gracias Héctor por quitar esa subida pues bueno claro llegas allí si estás acostumbrado cuando coronas ese puerto y tiras a la derecha en bajada pues tienes que tirar a la izquierda pues dices ostras que aquí ya es un alivio así que no yo creo que eso es bueno para todos los cicloturistas que participamos que ya echamos mano de herramienta de los profesionales por lo menos mira ahora que decías Javi luego entro en una pregunta que quiero aclarar ahora que decías lo de los GPS que te marca porque ahora sea la marca que sea te va marcando incluso algunos aunque no tengas el track tú te metes en un puerto y ya te marca digamos los porcentajes todo en coloritos más rojo más naranja rojo más negro tú eso lo ves bueno o lo ves malo porque puede ser bueno como referencia pero también un punto yo a veces he mirado para abajo eso que dices prefiero no mirar para adelante para mirar para abajo he mirado para abajo he visto la pantalla y he dicho prefiero mirar para adelante porque veo todo lo que me queda veo todo lo que me queda yo lo veo muy bien Javi sabes que pasa que claro yo yo es que subía muy mayor yo he subido yo los en los tours de Francia míos yo creo que hasta el 92 no teníamos un cuenta kilómetros o sea en el año 85 en el tour en la vuelta a España tú no tienes referencia subes un puerto y sobre todo cuando le subes la primera vez tú miras para arriba y miras a ver dónde está el valle y dices hasta allí tendremos que ir o miras buscas la carretera buscas referencia porque a lo mejor en el tour en España no hay puertos tan largos aunque ahora ya estamos encontrando pero tú empezabas a lo mejor el puerto de la Madeleine en la en la vertiente bueno en una vertiente y según comienza puerto 30 kilómetros encima 30 kilómetros no había tanta información como hoy en día en mi época no había tanta información y era la primera vez que subías ese puerto y dices 30 kilómetros Dios mío dónde vamos a ir a parar y claro ya no tenías otra referencia de que coronabas cuando te ponían un kilómetro montaña o sea pasabas 29 kilómetros que no sabías si estabas por la mitad si habían pasado lo peor o lo mejor y entonces tú con la vista buscabas saber por dónde iba la carretera y muchas veces que esto nos ha pasado a todos y tú Javi que has montado en bici también desde chaval bajando no teníamos tanta referencia diciendo yo creo que acaba ahí y esa pinta es tinta de que acaba allí y llegabas allí y dicen ostras no si todavía mira por dónde va la carretera oye macho qué fatiga en cambio ahora pues con los track pues tú ya sabes los kilómetros que te queda del puerto sabes si viene un descansito si viene mayor dureza y mentalmente es duro pero es más tú ya te programas mentalmente al esfuerzo entonces no tener esa información bueno era antes digo en mi época era increíble porque muchas veces te rendías mentalmente no ya solo por la dureza del puerto sino que mentalmente decía este puerto no acaba nunca el último kilómetro no llega nunca fíjate que tú subes ahora a los puertos que te van marcando a cinco coronas cuatro coronas y de pronto por lo que sea dices tú ostras me he pasado uno porque llevo mucho tiempo subiendo y medio saltar uno que no lo he visto y al rato lo ves y dices tú Dios mío qué mal voy ya bueno pues esto yo creo que la tecnología hoy en día nos permite dosificar mejor y afrontar la dureza pues con un carácter de decir bueno ya sé lo que me queda y entonces no es que sea mejor ni peor pero yo creo que es una herramienta que te ayuda a controlar mejor el esfuerzo pregunta rápida te doy a elegir subir un puerto como antes de 30 kilómetros sin referencia de GPS pero viniendo de haber desayunado un chuletón o ahora con GPS viniendo de desayunar muesli tienes que elegir una de las dos opciones bueno no hombre ahora muesli el chuletón está comprobado que para para competir no está bien el chuletón es mejor el muesli con un zumo de naranja natural bueno preguntaba Sergio que te dejaba aquí si la carrera es a tráfico cerrado vale y aquí es importante aclarar desde el primero al último pasarán 10 horas es decir el recorrido completo el último lo harán 10 horas con lo cual es totalmente imposible tener 200 kilómetros de carretera 10 horas es decir es toda la provincia cortada al tráfico entonces con guardia civil se hace una cápsula de seguridad con un motorista que cierra el tráfico que es el bandera roja y luego el último motorista de la cápsula que ellos estipulan según el criterio que consideren por la seguridad vial hasta X del pelotón y esa cápsula mientras va esa cápsula desplazándose por el circuito es a tráfico 100% cerrado vale porque ahí todos los dispositivos están concentrados una vez tú eres ciclista ves que te adelanta el bandera verde bandera verde es que ya hay tráfico esto no quiere decir que ya sea tráfico 100% abierto lo que sí que es cierto es que una vez pasa la bandera verde pues a lo mejor hay un vecino que tiene que salir de su casa y no puedes retenerlo 10 horas con lo cual de una manera probablemente controlada escoltado por motoslaces o se va gestionando el tráfico no es que esté abierto como cualquier domingo sino que se gestiona el tráfico pero no es 100% cerrado teniendo en cuenta que ya son carreteras de poco tráfico pues bueno todos los años lo hemos hecho igual pues a lo mejor te encuentras con 6 coches en 200 kilómetros pero eso es inevitable porque al final pues hay urgencias está el señor que tiene que ir al hospital a pincharse porque todos los días necesita recibir un medicamento está el vecino que tiene que ir darle de comer al ganado son pueblos rurales y tal que tienen muy poca población son carreteras con poco tránsito pero la gente tiene que tener en cuenta que una vez te ha pasado la última moto de guardia civil te puede venir un coche la carretera no es tuya sobre todo bajando los puertos no es una prueba competitiva tienes que ir por tu lado tienes que seguir las normas de seguridad de normal te entrarían muchos más coches aquí te puede entrar uno o dos pero uno o dos te la puede liar entonces hay que tener en cuenta y de aquí el mensaje a todos los participantes una vez salgas de la cápsula de seguridad de la guardia civil es como si fuera tráfico abierto entonces bueno pues hay que extremar un poquito las precauciones nosotros ponemos los medios de seguridad las moto enlaces los voluntarios y tal ayudando a los participantes gestionando la seguridad el tráfico y tal pero la 100% seguridad es los tíos que van delante dentro de la cápsula que hacen por ir si queréis ir terminando ya hay varias preguntas de material nos preguntan hasta qué punto seáis vosotros frikis con el material de ciclismo o montáis con lo que tenéis y que nos contéis un poquito las bicicletas con las que estáis montando ahora bueno yo como podéis imaginar yo no soy muy friki de la bicicleta pero el hecho de haber sido una vieja gloria pues en este caso Jayant y Shimano pues bueno y como las ruedas Kades que son del grupo de Jayant pues llevo una bicicleta llevo un bicicletón o sea demasiada bicicleta para el jinete que va ahí pero bueno yo tengo bicicleta a tope de gama porque bueno tengo la suerte porque me van dejando ese material pero tampoco soy muy pejigueras en ese aspecto de la bicicleta pero claro te dan un material súper nuevo que va súper bien no vamos a decir no no mira yo yo los cambios en el cuadro yo rastrales pedales automáticos que va yo no no o sea yo la verdad es que tengo un bicicletón con la que hago mis pericopuertos y con la que salgo a diario bueno a diario cuando salgo en bicicleta tengo un bicicleta de alta gama y te acuerdas una comparación de esa bicicleta con la del 88 que sería pues del 88 o del 83 82 que fue mi primer año de profesional realmente hasta que yo no dejé de ser ciclista profesional el material tenías o sea tenías apareció la bicicleta de crono las cabras y todo eso pero las bicicletas no aunque apareció el carbono eran carbonos no como el de ahora que son monocasco entonces eran cortados los tubos de carbono lo desamblaban y cogían muchas vibraciones entonces yo prefería lo que era la bicicleta de un aluminio que la bicicleta pesaba en torno a 10 kilos hoy hay que recordar que está limitado por la unión ciclista internacional no puede pesar menos de 6 kilos 700 gramos y son mucho mejores o sea ahora son bicicletas mucho más ligeras pero yo siempre digo lo mismo claro comparando con las de hoy ahí es un mundo o varios mundos de diferencia pero nosotros corriamos con la mejor bicicleta que había en el mercado como todos entonces las diferencias tienen que ser respecto a tu rival no en lo que es la bicicleta del futuro pero claro la diferencia es que ahora cuesta mucho coger vibraciones la bicicleta es mucho más ligera más rígida es que claro los cambios electrónicos hasta ahí todo ha mejorado muchísimo los desarrollos a lo mejor también ¿no? bueno los desarrollos claro esto en mi época como digo yo subíamos navacerrada con digo navacerrada con 42 21 era lo del máximo o los lagos que poníamos 41 o 42 dientes de plato por el 23 que no había más había hasta 24 piñones un poco más grandes de 24 dientes pero eso hasta que ya en la última época de ciclista profesional 93 94 no apareció el 25 o sea que era un salto cualitativo ¿esto qué quiere decir? bueno pues que entonces subíamos con mucha más fuerza no con esa cadencia alegre con esa alegría que se ve ahora y también es verdad que en mi época como me dicen algunos y en tu época el angliru el angliru no hubiésemos subido incapaces no teníamos desarrollo habríamos subido andando como la camperona o cualquier de estos puertos de rampas imposibles eran inviables en nuestra época porque no tenías desarrollo no había en el mercado material para poder afrontar esas rampas entonces eso ha cambiado muchísimo aparte de que yo empecé con 7 coronas luego ya fueron 8 luego 9 y ya con 9 lo dejé pero luego ya sabemos que hay hasta 12 coronas en el piñón y como compensa el cambio para llevar desarrollos mucho más apropiados para la alta montaña eso como todo en la vida nos ha cambiado muchísimo te ha cambiado muchísimo ¿y tú Javi? ¿tú eres friki o no? Sí, a mí me gusta mucho el tema del material tengo la suerte como perico yo estoy con Orbea y con Campagnolo y llevo ahora pues la horca nueva que es la escaladora que me deja mucho más en evidencia porque ves a los Lotto Destin y ves a los Lotto Destin y a los Euskaltel subiendo para arriba y después me ves a mí y descartas que la bici no es el problema entonces me gusta disfrutar mucho del material y tenemos la suerte de optar a ese material pero sí que es verdad que tampoco lo veo como un condicionante hoy en día creo que la gente todos tenemos la suerte que es muy complicado que un material te vaya mal estamos en una época una era que los carbonos las marcas lo trabajan muy bien los grupos sean de las marcas que sean las tres marcas digamos más grandes funcionan muy guay y en todas sus gamas yo creo que las diferenciaciones son más cosas muy pequeñas más a gusto de lo que se acostumbre uno se acostumbre o se encuentre más cómodo más que los inconvenientes que puedas encontrar y lo digo porque en muchas grupetas se ven todo tipo de materiales y yo quiero también el digamos romper una lanza a favor de la gente que dice mira yo no puedo optar a un campañolo super récord inalámbrico que va en dinero y tengo un semana un tegra 105 o un SRAM o un campañolo más bajo y son grupos que todos van muy bien y yo creo que la suerte que tenemos hoy en día dentro de que todo tiene sus precios es que creo que todo va bien y eso es muy guay yo creo que hace dos años atrás el película lo sabrá mejor en que el escalón según qué materiales a lo que podías optar según qué desarrollo diferencias de precio era mucho más grande entonces yo creo que que en ese sentido me gusta el disfrutar del material bueno porque me gusta el verlo el tal pero no el que es mío sino yo a lo mejor veo la bicicleta y digo qué guapa qué chula pues cuando nos vimos en los pericopuertos porque me gusta disfrutarlo pero creo que tenemos la suerte de que de que hoy en día no es un condicionante de que de de lo que tú puedas disfrutar o el resultado que tú puedas obtener la verdad es que las bicis nosotros probamos tenemos la suerte de probar muchas bicis y siempre casi siempre solemos hablar bien de las bicicletas a veces nos dicen joder habláis bien de las bicicletas porque las marcas os dicen que habléis bien y no es que las bicis son la hostia es que estás probando una bicicleta y es mucho mejor que yo dice Perico claro que si es mejor su bicicleta que él pues imagínate las bicicletas con respecto a los que somos normales entonces claro son una maravilla que no sé cómo lo veis aquí hay oye aquí yo veo una pregunta de creo que Ramón que dice que subir por Mirabel que cómo lo vea o que dónde prefiero subir por Mirabel o por el puerto de Cabanes esto que es la última subida Héctor o la primera el año pasado el año pasado subimos y bajamos por Mirabel el primer puerto en Armasales de Lopesa y este año al igual que hicimos el hace dos subiremos por la ribera de Cabanes y bajaremos por Mirabel la ribera de Cabanes es quizá un puerto un poquito más largo yo creo que es algo más bonito pero sí que es cierto que la Mirabel que lo han asfaltado todo y está embutido dentro del parque natural del deserto de Spalmes ha quedado ha quedado espectacular ha quedado espectacular y este año pues tenemos la suerte de subir por uno y bajar por el otro vale pues hombre pues por contestar según está es ideal porque entonces claro subir Mirabel por donde lo vamos a subir ya de cara a la llegada no es nada es ya por Mirabel claro claro en cambio el año pasado que subimos por Cabanes al final ya las fuerzas con 200 kilómetros en las piernas cualquier repecho me parecía un mundo así que yo prefiero subir por Mirabel porque no hay subida esto de cara a la salida y de perdona de cara al final de la ruta y de primero bueno a mí Mirabel me sorprendió sobre todo porque hay una zona que tiene un rampón ahí que te mueres y bueno hay un rampón importante pero pero sí pero a mí a mí Mirabel me gusta mucho porque vas así aislado entre cartera estrecha entre árboles y me parecía una subida muy bonita pero vamos que me da igual Cabanes me parece más puerto más lentidad que el propio Mirabel en la página web para los que estén mirando describiros o no está el recorrido con los perfiles de cada una de las ascensiones que hay muy bien detalladas a los que somos frikis de estos que nos gusta ver perfiles y eso está chulo porque en la larga aparecen lo que pueden parecer cinco ascensiones pero yo veo el perfil y a mí me salen seis ya veremos luego cuando estemos allí y alguna más que no sale alguna más que no sale que aparece de la nada ahí el Klein Pro te salta y te dice ascensión me cago en la leche sí porque después de Serratella hay llanea no sé qué y hay un par de repechos que están escondidos Perico parece un local rider Héctor Perico se conoce la zona Perico se lo conoce todo de maravilla y además es que es que has hecho todas es que has hecho todas claro pero no yo tengo poca memoria mis piernas sí que tienen memoria estás acuerda yo creo que estamos este año va a gustar mucho porque el año pasado tuvimos que cambiar el puerto de la Serratella que para mí es uno de los más bonitos que tiene la provincia un puerto largo de 15 kilómetros cuando empiezas a llegar a cumbre ves todo el plano de cabanes el mar bueno es un espectáculo y justo el año pasado estaban con obras en la carretera y este año nos vamos a encontrar una carretera 100% asfaltada acabaron en verano de asfaltarla la reconocimos el fin de semana pasado para ver cómo estaba está espectacular asfalto nuevo vamos es un es un gusto de puerto y la subida al Coil del Vidre también han reasfaltado muchos tramos que estaban reguleros para llegar a Benajibos entonces bueno la verdad es que vamos a casi casi estrenar los asfaltos de los nuevos puertos pues entre que llevamos bici buena y asfalto nuevo yo no sé qué excusa ya se están gastando eh Javi se me acaba todo se te acaban todo no la culpa la tiene la bicicleta tú no tú tranquilo es la bicicleta alguien te ha apretado los conos seguro recuerda Javi que el viento siempre te va a dar de cara seguro siempre 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 te da de cara ahí tendremos ahí tendremos una que bueno nada yo os animo a todos a acompañarnos a los que a los tres que vamos a correr larga media corta o lo que sea por lo menos estar en el cajón de salida estar ahí en Europeza que lo vamos a pasar guay y no sé si queréis animar a la gente de alguna manera que se venga con alguna Vicente hasta 16 de abril lo acabo de ver 16 de abril se cierran ya las inscripciones pues nada que queda un mes yo espero que todo el mundo esté entrenando bien la verdad que tenemos esta semana de semana santa que no nos va a dejar entrenar en condiciones que yo ya casi contaba con ella para hacer alguna salida larga pero nada que el ciclismo es épica y que y que no hay dolor que nada que os quiero ver las caras allí en la mediterránea en la larga y yo igual pues que que se animen a hacer la prueba que siempre es un ambiente espectacular la organización pues yo no he estado de la carretera es mi primera edición pues si la gente no ha ido que me acompañe en mi primera edición Perico ya está empadronado ahí en la zona ya es el que monta las señales organiza todo y que yo en la inscripción esto no es la organización pero yo les regalo un coaching que es que si creen que no van muy rápido en bici me verán a mí y dirán ojo que no voy tan mal y eso es un coaching que eso eso no está pagado eso no está pagado eso el tú llegar a meta a decir tampoco voy tan mal mientras estás a gusto sabiendo que has llegado y te lo has disfrutado eso 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 no tiene precio mira Javi no iba a decir esto en un momento Javi tú claro no lo has hecho nunca pero la mediterránea tiene algo que no tiene ninguna otra marcha que he visto yo es que el día antes te vas ahí a la playa tienes un poco de música ambiente y el día de la prueba que llegas reventado porque da igual la distancia todos llegamos reventados pues una paellita ahí en la playa con la música en directo la verdad es que es un poco se te quitan todas las penas y dices ostras mira al final ha merecido la pena el palizón porque el grupo musical que tiene contratado a Héctor se hace para mí se te hace muy agradable que acabamos todos reventados y estás casi deseando irte a pegarte una ducha al hotel y yo la verdad es que me quedo ahí un buen rato con la musiquilla que te anima a olvidar las penas más rápido sí sí alguno alguno comentaba por ahí que lo mejor de la mediterránea no es la ruta sino el posmeta decían y bueno sí que sí que es cierto que nos gusta nos gusta tener que echar a la gente del posmeta porque hay gente que termina la carrera y está 5 o 6 horas después aún allí pues como decía Pedro tenemos dos conciertos en directo paella cocinada por un maestro paellero de aquí de la zona paella gigantes que va haciendo paellas de 200 300 raciones sin parar porque así cada uno se la toma caliente barra libre de cerveza bebidas un toldito para que no os recalentéis vistas al mar así que bueno y además a Pedro y a Javi y a Antún y a todos los colegas de Bicilab Charlie Jota todos allí a vuestra disposición para echar unas risas comentar la jugada comentar los puertos si se agarra si no se agarra si la bici de palos no palos y ruedas de 28 la posmeta que es lo mejor eso está claro la posmeta es lo mejor eso vamos a las manos eso se va a comer a comer ahí la paella si lo del recorrido es trámite el objetivo es llegar así que bueno a todos los que nos estáis viendo y sobre todo a los tres invitados que tenemos hoy muchísimas gracias Antún por moderarlo y poner un poco de sentido a este a este directo y por supuesto a don Pedro gracias por un año más ser embajador de nuestra carrera y atreverte de nuevo con la larga por aquí decía pero Pedro coño también vas a hacer la larga a qué promedio lo vas a hacer voy a intentar seguirte los kilómetros que pueda hasta que explote la media va bajando a medida que van pasando años la media va bajando no sé por qué y luego pues Javier con muchísima ilusión como él decía llevamos muchos años con amistad y nos vemos cuando podemos cuando suba Andorra pues alguna vez hemos quedado y la verdad es que mucha ilusión de que estés aquí de que seas nuestro embajador de la corta desde la calma sin estrés con la tranquilidad con la tranquilidad el objetivo de Javi es llegar antes a meta con lo cual la decisión de la corta y disfrutar más el tramo de post meta pues cada uno tiene sus preferencias y muchísimas gracias a todos hemos tenido cerca de 300 400 tíos aguantándonos una hora así que yo creo que ha estado muy bien esto ya se merece un premio ¿no? ¿estos tendrán descuento la inscripción o no? por aguantar esto es cerveza cerveza barril gratis ¿no? doble palmerita que nada lo que ha dicho Héctor gracias a los casi 400 que habéis llegado a estar conectados a la vez para mí ha sido un auténtico placer el poder charlar con Pedro y con Javi que son dos tíos que dan muy buen rollo que siempre da ganas verles ya os saludaré en persona nadie no lo pesa y nada Héctor que gracias por invitarnos a Bicilab aunque sea haya sido yo la cara pero al final todo el equipo está ahí siempre detrás que es un placer canal de YouTube oficial y de podcast casa oficial de Mediterránea es un placer siempre formar parte de la familia Mediterránea que lo hacen muy bien enhorabuena a ti bueno pues gracias a todos y con esto yo creo que nos despedimos hora de cenar o de sacar al perro o de cada uno a por la cenar mejor cenar a por las torrijas a por las torrijas yo voy al rodillo gracias a todos no hay 10 minutos venga chicos muchas gracias venga chao chao hasta luego